Su código estético forma parte del espectáculo, transmite un mensaje de fuerza, de libertad de expresión, de diversidad sexual. Hablamos de moda, de Dominico, el diseñador por el que apuestan sobre el escenario, Rosalía, Lady Gaga, Dua Lipa o Beyoncé. El desfile de su última colección, presentada en el 080 Barcelona Fashion Week, es un ejemplo de mensaje rupturista de este modisto alicantino, que triunfa internacionalmente y se ha visto arrollado por el éxito en pocos años. Creo que la ropa lanzó un mensaje mucho más importante, aquí estamos hablando de moda, estamos hablando de contextualizar esas piezas en espacio y tiempo, de crear algo un poco más allá de lo que es en un principio una pieza en sí, y creemos también en el mensaje que lleva y para quien lo lleva. La nueva propuesta de Dominico para el próximo otoño, bautizada como Dildom, sigue el ADN de su estilo futurista y a género. Chaquetillas, faldas cortas, cuero, nylon, botas con tacones imposibles, una revisitación del look que Rosalía mostró ante el mundo en su espectáculo Motomami. Y ahora estamos centrados no únicamente en diversas artistas o personalidades que en un evento X estén con nuestra marca, sino que estamos explorando nuevas vías a nivel de venta, ya que la marca ha tenido un crecimiento bastante grande y estamos viendo cómo llevarlo a cabo. La moda de Dominico se expresa también a través de su variada paleta de color, desde las tonalidades pastel a los rojos, naranja flúor y los monocromáticos blanco y negro. Hace bandera de la diversidad no solo en la moda, también en la sociedad, y se inspira en el arte conceptual de los hermanos Chapman, la estética de la naranja mecánica de Kubrick o el dadaísmo de Dicham. Nacido en 1994 y de origen humilde, vestía sus muñecas brats mientras observaba cómo su madre hacía remiendos. Una vocación que en los últimos cuatro años se ha convertido en una gran revolución empresarial de la moda.